No controla mi forma de pensar No te joda, hasta ahí podríamos llegar Dijeron defiende a tu pueblo Ahora mil letras son las flechas del indio que mata al vaquero Hubo un tiempo hace no tanto En el que riendo callaba llanto Pero hoy ya no Hoy huele a ese perfume de fracaso Tus ojos en el suelo, imposible levantarlos Chico ya no quiere cuentar ni con el espejo Chico sale a la calle sin miedo No teme a lo malo que pueda venir aquí Si en tu casa tiene guerra solamente fuera puede ser feliz A él no le va bien en la escuela No sabe de números pero si te cuentas El creció de chicos rodeados de esta mierda Sus padres la consumen ahora quiere venderla Chico solo con 16 se va de casa Cogió la maleta pero se dejó su infancia Ya no queda nada de aquel chico que lloraba La mamá que llora ahora pero ahora él no siente nada Bandolero no conoce miedo Bandolero asume riesgo nunca dice que no Bandolero juega con fuego no se quema Puede vivir la vida que quiera Bandolero no conoce miedo Bandolero asume riesgo nunca dice que no Bandolero juega con fuego no se quema Puede vivir la vida que quiera Baja a la calle escondiendo la roca Se lleva doscientos por dejarla donde toca Pero tener que trapichear le descoloca Más cuando ves como otros ganan si tocan la droga Por eso ya no se marrona, solo toca fajos Recuerda cuando empezó de abajo Piensan que se le pate las manos y en dejarlo Pero prefieren perder la libertad, perder la vida en un trabajo El abandonero desde que nació Se piró de casa a hacer billetes y jamás volvió Y hasta que un tiro en la frente le pare Hasta que con Tony Montana le comparen El barrio en la sangre, en la sangre veneno Como el perro que nació cojo y se hizo callejero No fue una lección, cambió el viento En esa dirección no hay Dios que pueda detenerlo BANDOLERO NO CONOCE EL MIEDO BANDOLERO NO CONOCE EL MIEDO BANDOLERO NO CONOCE EL MIEDO BANDOLERO ASUME RIEGO NUNCA DICE QUE NO BANDOLERO JUEGA CON FUERGO NO SE QUEMA PUEDE VIVIR LA VÍA QUE QUIERA BANDOLERO NO CONOCE EL MIEDO BANDOLERO NO CONOCE EL MIEDO